Superastro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche. Les damos la bienvenida al sorteo 6441. Estamos en Superastro Luna. Para hoy, viernes 8 de octubre, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización, juegan la balotera. Si ustedes ganarán, 42 mil veces lo ha apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo ha apostado. Si aciertan las tres últimas cifras y el signo, si en vez de lo ha apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo y el ganador es el número 3, 8, 8, 5. El signo es Acuario. Verifiquemos el resultado. Hoy gana el número 3, 8, 8, 5, Acuario, 38, 85. El signo es Acuario, delegado de Coljuegos. El resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web. Los resultados. Feliz noche.